Otro aspecto que para mí es de los que más me llamó la atención es el alimento. Por mi parte, pues yo sabía de que los afromautas no comen comida normal, específicamente no sabían qué, sabía que era deshidratado, pero una cosa es idealizarlo y otra cosa es tenerlo y probarlo. Entonces, llegamos, probamos la comida, la verdad, para mí no tenía sabor. Pero había todo tipo de comidas, como carne, otras como para vegetarianos, pero todas tenían el mismo proceso. Eran como en sobres secas y tenías que echarle agua y el agua recién como hacía un proceso de autococción y lo podías comer directamente. Entonces, tuvimos que acostumbrarnos a ese tipo de comida. A mí no me costó, porque yo desde pequeño he comido todo lo que me han dado. A veces no tenía sabor, pero igual tenía que comer por obligación. Así que yo cumplí el régimen de comida. Sin embargo, le costó un poco más a las chicas de mi equipo. ¿Por qué? Pues por varias razones que tendrán que explicar la misma agencia, pero para mí una de ellas es que no estaban acostumbradas y que era el cambio bastante radical a lo que ellos comían en México, por ejemplo. México es una comida bastante con sabores fuertes, como picante. Y llegar ahí y tener sabores que literalmente es como no comer nada solo porque tiene proteínas y ya, pero no sientes nada.